En este vídeo vamos a revisar los cristales que te da el evento de Kaurauk en KBK. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiFitTV. Hoy vamos a revisar los cristales que dan el evento de Kaurauk que te sale en KBK, que tiene varias dificultades. Y yo terminé ayer la dificultad fácil que desbloqueamos hace poco y luego que se van desbloqueando normal, difícil, pesadilla, infierno, etc. en devolución del KBK. O sea, si el KBK tiene más tiempo, pues vas desbloqueando las dificultades del Kaurauk. Y lo que hice yo es poner las recompensas en favorito. No como aquí veis, son todos los Kaurauk que yo eliminé o que yo derroté. Y lo que hice también es para vosotros, pues, hacer una lista de los cristales que te van dando, fácil, para que vosotros veáis la recompensa que os dan. Y la verdad que lo que hice yo es subirlo en Discord, en mi canal que tengo yo, o en mi grupo que tengo yo, porque lo que hago yo primero siempre, novedades o lo que sea, lo subo ahí arriba en el Discord mío para que la gente que está ahí se entere primero y luego hago el vídeo. Así que si te interesa también a ti, pues, saber de esas notificaciones, pues, entrar al Discord que es gratis y no pido nada. O sea, estás ahí, de vez en cuando subo yo algo y lo vas viendo. Bueno, en plan, lo que hice yo, los Kaurauk también te dan, pues, recompensas como llaves, pues, recursos y esas cosas, pero eso no es gran cosa. La verdad que a mí, supongo que a vosotros tampoco os interesa eso, porque la cantidad es poca. Y lo que interesa son las monedas KBK y los cristales, ¿no? Bueno, pues, lo que hice yo es subir o hacer una tabla de Excel con todos los cristales que te dan en el nivel correspondiente, ¿no? Y en total lo que dan son 2,6 millones, casi 2,7 millones de cristales si terminas todos los niveles de 1 a 30, ¿no? Las monedas no son gran cosas, son 2.000 monedas, pero yo supongo que subiendo la dificultad, pues, te darán más cosas, ¿no? Pues, en plan, aquí ves, nivel 1, fácil, cristales, etcétera, etcétera, monedas y en todo te dan 2,7 millones y lo que dan el nivel 30 es, la verdad, que se nota bastante la diferencia, ¿no? Si vamos a ver aquí, el nivel 29 será 55.000 cristales y luego ya nivel 30, pues, ya va por 1,6 millones lo veo una barbaridad y para que no crean que he hecho un fallo o lo que sea pues aquí lo tengo en favoritos y aquí lo veis son 150.000 de cristales y eso 11 veces, o sea que la, que la, pues la diferencia es enorme, se nota bastante si llegas a nivel, nivel 30 y la verdad que está bastante bien para verlo, si os interesa y si estáis en KBK, comenzar vais aquí bueno, yo ya no puedo entrar, pero aquí se ven si entráis en vuestro, vuestro Karwa que aquí entro entráis aquí, donde veis las cosas y ahí podéis ver las recompensas como en el Karwa normal que es donde también se puede ver y bueno, eso es lo importante para la gente que quiera o le interese cómo vamos en el KBK de CBL por el momento todo tranquilo porque me he entrado hace poco pero igual si queréis os enseño cómo voy de tecnología la verdad lo que yo estoy haciendo ahora o lo que he hecho es terminar cosas como saqueo terminar cosas como intercambio cultural tratados y luego aquí atrás también operación hábil que es la disminuye el coste de cristales y pues eso estoy de momento subiendo un poco también subí la tecnología de guerra de caballitos como veis aquí caballitos aquí lo tengo así ya no lo puedo subir un poco más porque luego ya aquí atrás también lo subí veis aquí voy al 7 a 6 para subirlo tengo que que subirle el resto pero ya lo que hice yo es subir los caballitos porque yo salgo con bueno con 3 marchas de caballos y lo otro es infantería y arquería igual voy a cambiar y salgo con 4 eso ya depende no lo sé aún pero eso es lo que yo me he enfocado así que por eso estoy así de tecnología y en el cañón también lo veo yo bastante interesante el cañón perdido que está completamente controlado de CBL igual a que día vas CBL está aquí dentro yo por un momento voy top 1 pero eso va cambiando porque nosotros entre nosotros no nos atacamos o sea si alguien por ejemplo si el de esta se pone a atacarme me gana se pone top 1 pues otro de CBL lo va a coger y eso es lo de momento lo que está pasando aquí en el cañón perdido está bastante interesante y nada gente como dije ya os invito a entrar al Discord porque voy subiendo ahí novedades de que yo pillo por el día y lo entro lo meto primero en Discord y luego lo hago un vídeo si me da tiempo y si no me da tiempo pues no eso es todo por el momento yo me voy aquí a hacer lo de la nieblina la que verdad que me está rompiendo los huevetes y ah es verdad también quería comunicar algo que hemos visto o que he visto yo hace con el evento de huevo y quería preguntar a la gente que está en otros reinos si también lo tienen así porque nosotros o a nosotros nos salió en nuestro reino salió el evento del huevo tesoro de caballero sagrado y lo que yo veo interesante es que quitaron los amuletos o sea que ahora solo puedes elegir entre los cascos y los pantalones pero yo si no recuerdo mal y también tengo vídeos donde se podía sacar amuletos ahora mi pregunta a vosotros escribidme en los comentarios es si también estáis sin amuletos o si lo tenéis aún porque la verdad que yo lo veo bastante mal que quitaron los amuletos porque eso hacía interesante es interesante el evento este del huevo y ahora que lo han quitado pues ya no me interesa a mí y también quería hacer hoy un vídeo de eso o sea que me dije que cuando salga el siguiente evento del huevo pues le doy para sacar la gloria la gloria mayor porque a mí no me faltaba mucho o sea aquí lo ves tengo 21 fragmentos y lo quería sacar con el siguiente huevo pues me lo quitaron y ahora estoy ahí sin fragmentos pero nada escribidme en los comentarios si también está así en vuestro reino si lo quitaron también y nada esto es todo por hoy vídeo corto pero informativo ¿no? así que gente si os gustó el vídeo darme like suscribiros a mi canal y así no os perdéis nada y entrar en Discord así que gente nos vemos pasadlo bien buen fin de semana y adiós